Hola, desde ITM Filters os confirmamos, como no podía ser de otra manera, nuestra participación en CIMA 2024. Os esperamos en nuestro stand, en el pabellón número 2, para mostraros los nuevos productos y las mejores soluciones en el mundo del riego. En ITM Filters nuestra misión es preservar la calidad del agua para transformar su energía de forma sostenible. Para ello diseñamos y fabricamos soluciones de filtrado para el agua. Os invitamos a visitar nuestro stand, donde podréis comprobar nuestras últimas innovaciones, la calidad de ITM Filters y nuestro compromiso con el cliente. Nos vemos en CIMA, del 13 al 17 de febrero.